¿Qué tal? Buenos días. Bueno, una entrega más de un apoyo económico. En este caso, bueno, a Joaquín Cavallaro, un deportista de nuestra ciudad que está en el mundo del mountain bike, que la verdad que viene compitiendo muy bien, con un referente del padre, de Pablito Cavallaro, que todos lo conocemos, creo que todo el mundo de Carlos Paz y del deporte lo conocen a Pablo. Su forma de entrenar, su forma de pregonar la disciplina deportiva y la verdad que creo que en este caso la hizo con Joaquín. La verdad que viene muy bien, recién estábamos charlando un poquito con su competencia y tiene de acá futuro, bueno, el transmontáña, que es una de las competencias más grandes de lo que hace al mountain bike y otras más que ya lo va a contar Joaquín. Así que como siempre lo digo, creo que estas pequeñas ayudan, colaboran para que los chicos puedan subsistir de forma personal, ser ordenados en su vida, en sus gastos y demás, pero también es una ayuda para que los padres puedan acompañarlos en este esfuerzo que es ya parte de lo que es el alto rendimiento, porque ya no lo hacen de manera amatera o de un hobby, sino que lo hacen ya de manera de alto rendimiento. Así que los dejo con Joaquín para que les explique y les cuente más. Hola a todos, soy Joaquín Caballaro, practico ciclismo en montaña, modalidad XCO preferentemente. Bueno, estoy recibiendo un apoyo económico de SEBA, la verdad muy agradecido por él y por toda la gente que está haciendo esto posible. La verdad que viene muy bien porque es un deporte muy caro el que practico yo y siempre hay que estar agradecido de las ayudas que te dan. De acá en adelante me queda la previa al Transmontaña, que es una carrera en parejas. Después del Transmontaña queda una carrera muy interesante porque es muy distinta a todas las demás, porque se corren pareja y no dependés de vos solo. Y bueno, tenemos la suerte de que si Dios nos ayuda, vamos a estar participando, se hace en Tucumán. Y después de esa está la última fecha del Abierto Argentino, que es una carrera muy importante para mí. Va a ser muy dura porque vengo empatado en puntos con otros dos chicos que andan muy bien y nada, vamos a estar definiendo el campeonato en esa última fecha. Así que nada, estoy muy motivado para lo que se viene y estoy entrenando a full. Joaquín, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? Hago ciclismo desde que tengo uso de razón, porque con el tema de que mi hermano corría antes y mi papá está con esto hace un montón. Yo desde que me acuerdo estoy arriba de una bici, sea corriendo o no, siempre, siempre, siempre anduve en bici y bueno, lo combiné con distintos deportes a veces, pero bueno, ahora estoy enfocado 100% con el ciclismo y nada, muy motivado. ¿Tu papá es tu entrenador? Sí, mi papá es todo. Mi papá es mi entrenador, es mi representante, mi psicólogo. La verdad que bueno, toda la familia en realidad, porque bueno, sin el apoyo de la familia, no, es muy complicado hacer este deporte que es tan psicológico. ¿Cuántos años tenés? Tengo 16 años, en octubre cumplo 17. ¿Cómo haces con el colegio? En el colegio estoy haciendo un acelerado en el Senma, en la Copi, que bueno, que es una posibilidad muy grande que me dieron para poder enfocarme 100% en el deporte.